Yo soy Erick Rompecorazones Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño, amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy soltero Yo quisiera que sufras amor, mujeres pasan mal la vida Un mal cariño que se juntó, son los pesares de alquiler Y como baila, nuestro padrino Don Palui Chivana Y esposa, en Arequipa, goza goza Señor Paluis Ay, 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 no sufras cariño, ay, 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 soy solterito Ay, 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 no sufras cariño, ay, 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 soy solterito Y nos vamos para la mina, San Rafael, la mina rinconada, que rico frío que hace Ay, 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 no sufras cariño, ay, 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 soy solterito Ay, 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 soy solterito Y vuelve la voz de Eric, el rompecorazones Para cantarle a todo el peru querido Y con los retadores de la cumbia tropical Y por donde estará el doctor Oswaldo Zucapuca Báilalo y gúzalo Estas fritas canciones con el rompecorazones Eric Extraño mi casita Donde vivimos los dos Todo fue alegría Y felicidad Todo fue alegría Y felicidad Cuando tú te marchaste He llorado por ti ¿Qué será de tu vida? No sé nada de ti Triste y desolado Quedó nuestro hogar Baila, baila Con Foncio y esposa Si no vienes a mi lado Moriré por tu amor Si no vienes a mi lado Moriré por tu amor Cantando siempre Eric El rompecorazones Si no vienes a mi lado Si no vienes a mi lado Moriré por tu amor Si no vienes a mi lado Moriré por tu amor Para toda la gente trabajadora De la mina rinconada Moriré por tu amor Y nos vamos A la mina A Nanea La mina San Rafael Como cosa Como cosa Como cosa Como cosa ¿Dónde estarás Palomita Blanca? Si tú me quieres Si tú me amas Quiereme para siempre Si un amor se va Déjalo que se vaya El mejor es verdad Y te lo dicen Los retadores De la cumbia tropical Para todos mis hermanos El Perú entero No te dejaré Palomita Blanca Tú me conquistaste El iré a quererte Después de tanto querernos Quieres alzame tu vuelo No te importa mi cariño Te deseo felicidad Después de tanto querernos Quieres alzame tu vuelo No te importa mi cariño Te deseo felicidad Después de tanto querernos Quieres alzame tu vuelo No te importa mi cariño Te deseo felicidad Después de tanto querernos Quieres alzame tu vuelo No te importa mi cariño Te deseo felicidad Y donde están las chicas alegres Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Una bulla Siempre conmigo Siempre conmigo Encompecorazones Y algo valor Cada vez la misma cosa Celosa puedes perderte Y estoy muy cansado De tus reclamos Celosa llorarás Celosa sufrirás Cuando yo me vaya Te arrepentirás Celosa llorarás Celosa sufrirás Cuando yo me vaya Te arrepentirás Celosa llorarás Celosa llorarás Celosa sufrirás Celosa sufrirás Cuando yo me vaya Te arrepentirás Celosa llorarás Aquí está Erick La nueva voz De la cumbia tropical Andina Y con los retadores ¿Para qué más? Así, así, así Y qué manera de bailar El señor Luciano Y la señora Celestina Y la señora Celestina Los hermanitos Anthony y Talía De la mano Con Eri El rompecorazones Arriba, arriba, arriba Señora Isabel Chimbana Si te has ido ¿Por qué vuelves? Sigue nomás tu camino Llevaste todas las cosas Hoy quiero verte ingrata Te lo regalo las cosas Trabajando conseguiré Eso no es dura e ingrata Abusaste mi confianza Te lo regalo las cosas Trabajando conseguiré Eso no es dura e ingrata Abusaste mi confianza Que el momento se baila Con Eri El rompecorazones Te lo regalo las cosas Trabajando conseguiré Eso no es dura e ingrata Abusaste mi confianza Yo no regalo las cosas Trabajando conseguiré Eso no es dura e ingrata Abusaste mi confianza Desde mi tierra linda Paraíso de las magnolias Te lo digo que te canta Eri Siempre, siempre Con los retadores De la tuya tropical Andina peruana Aquí está Conmigo que tanto te quiere Eri Conte corazones Revalorando Las costumbres De nuestros pueblos Más profundos Del Perú Un mensaje Hecho canción De nuestra vida real Con la voz De Eri El rompecorazones Yo nací en la pobreza En el campo Donde no hubo riqueza Ni el hijo Junto a mis padres Campesinos Yo crecí No estudié A falta de dinero Son una madre Nos ayuda En los problemas Que pasamos Ahora yo lloro Mi mala suerte Así es la vida Querida Querida Amigo Cosa, Cosa Familia Mamani Chipana En Arequita Para el grito Noemí Y Uber Siempre con Eri El rompecorazones ¿Y dónde está el grito De las chingas?